Hola que tal amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Gibson y en esta oportunidad te voy a brindar un vistazo de esta página para que obtengas y realices tus propias fichas interactivas, digitales, autocorregibles a través de Top Worksheets, así que quédate en este video porque al finalizar te voy a dar un obsequio te voy a brindar la oportunidad a todos los que se suscriban, que me dejen un comentario la posibilidad de obtener por 3 meses una cuenta Premium Goal para que accedas a muchísimas más opciones de las que ya ofrece Top Worksheets, así que vamos a ello Bueno, muchísimas gracias por quedarte en este video y si, como lo escuchaste, podrás convertir tus ejercicios en papel en fichas digitales interactivas, autocorregibles de forma sencilla y muy importante, gratuita tus alumnos podrán resolver las fichas desde cualquier lugar y en cualquier momento aprovecha el poder de esta gran comunidad de docentes que ya han realizado miles de fichas públicas clasificadas por país, nivel, asignatura, edad, entre otros así que puedes acceder totalmente gratis a todas ellas pero por ser suscriptor de este canal podrás llevarte una cuenta Premium por 3 meses así que quedarte hasta el final porque te voy a decir cómo lo vas a hacer como ves, Top Worksheet es una plataforma que brinda la posibilidad de obtener, utilizar y por supuesto enviar a tus estudiantes fichas interactivas las cuales ellos podrán realizar desde cualquier lugar como ya te lo había planteado y por supuesto podrás obtener una autoevaluación de ellos a través de fichas interactivas donde podrán escribir, marcar como respuestas correctas, unir entre otras actividades, de acuerdo, esta manera está genial para ellos lo primero que vas a hacer es registrarte por supuesto siendo profesor en este caso te puedes registrar de las formas que ves acá en pantalla yo por supuesto como tengo mi cuenta voy a iniciar sesión y nos vemos en un ratito, de acuerdo una vez que ya hayas accedido, te hayas suscrito a la página o ya tengas una cuenta lo primero que vas a observar es esto es muy sencilla e intuitiva que es lo más importante y como te dije al final podrás tener la posibilidad tú mi querido suscriptor de obtener una cuenta Premium por 3 meses totalmente gratis para que puedas acceder a muchísimas más opciones de las que ya te ofrece de forma gratuita como ven tienes la opción de tener ya de forma pública muchísimas si no todas las fichas interactivas que muchos docentes alrededor del mundo han creado para compartir, de acuerdo una vez que lo tengas una de las opciones es vamos a ver esta por ejemplo acá vamos a visualizarla como se vería de acuerdo vamos a previsualizar como la verían los estudiantes recuerda que esta es una ficha que ya está trabajada fíjate que aquí Top Worksheet te da la opción de colocar este tipo de trabajo por supuesto donde los estudiantes podrán acceder o tener la opción de colocar palabras en orden, de acuerdo podrán tener las opciones de respuestas desplegables en este caso podrán acceder a ellas, de acuerdo en este caso entre otras muchísimas actividades que puedes realizar puedes por supuesto responder preguntas puedes hacer fichas desplegables puedes unir entre muchas otras actividades, de acuerdo una de las cosas que también te da la opción no solamente de utilizar fichas ya establecidas sino que también puedes asignar tarea a tus estudiantes como tal utilizando esta que ya tienes y se adapta al nivel que ya estás trabajando puedes asignar las tareas a tus estudiantes esta es una de las cosas que más te voy a recomendar y que más me han gustado de esta página es que por supuesto puedes tú tener y obviamente hacer la edición completa de la forma de autocalificación no como en otras páginas web que no va a ser gratis así que ya esa suscripción a otras páginas web se nos va a acabar así que te recomiendo Topworks porque va a ser gratis para siempre así que bien, puedes utilizar sistema de calificación que ya traes por defecto pero también puedes por supuesto subir o bajar el puntaje según el nivel o la calificación o el sistema de evaluación en tu país esto está maravilloso para que puedas trabajar con ellos de acuerdo puedes también darle la oportunidad a los estudiantes de que puedan hacer esta ficha una, dos, tres o más veces las veces que tú consideres si es una evaluación perdón, formativa o una evaluación sumativa también puedes utilizarla por Google Classroom tienes la opción de anexarla a tu Classroom o también a Microsoft Teams dependiendo de cuál utiliza si quieres agregar esta ficha para que esté siempre disponible en la sección tus favoritos y no tengas que buscarla siempre le das aquí a las estrellitas y automáticamente se lleva a mis favoritos como te estoy mostrando estas son dos de mis favoritas que yo he colocado en esta sección de acuerdo, seguimos por acá dentro de las opciones de la mano izquierda tienes las fichas mis fichas que es la sección donde tú has creado o empezaste a crear todo se va a quedar aquí guardado para que no tengas que buscarla y puedas acceder a ellas o editarlas en cualquier momento muy bien vamos entonces a ir acá crear una ficha como ves te da dos opciones de entrada crear una ficha en blanco en donde utilizas la página web como lienzo para trabajar agregando las preguntas las posibles respuestas entre otros o tienes la otra opción de usar un documento ya existente te recomiendo que lo subas en formato PDF puedes buscarlo en la computadora puedes buscarlo en Drive o puedes buscarlo desde un link que ya tengas establecido ¿de acuerdo? vamos a subir uno que yo tengo previamente muy sencillito que tengo acá simplemente te quiero mostrar como lo visualizarías para empezar a formatearlo en este caso de forma interactiva para que los estudiantes puedan trabajar a mano izquierda como ya te has dado cuenta tienes las opciones del tipo de pregunta y respuesta que ellos van a tener por supuesto como estudiantes tienes la opción de dar respuestas describir una respuesta en específico llenar los espacios ¿de acuerdo? como ven una vez que ya hayas desplegado el tipo de pregunta o el tipo de respuesta te da una breve descripción explicación de qué se trata pero si necesitas más información aquí en este apartadito te lleva directamente a la sección de la página donde te brindan mayor explicación ¿de acuerdo? también está la opción de selección puedes agregar un selector de donde vas a agregar varias opciones para que despliegue ¿de acuerdo? como te había mostrado anteriormente también tienes la opción de unir las respuestas correctas con una línea tienes la opción de esta de multi opción donde puedas colocar una u otra respuesta la opción de arrastrar para completar como ya lo viste anteriormente en el ejemplo que te mostré y así sucesivamente ¿de acuerdo? para agregar simplemente te paras en la opción que quieras colocar vas agregando los cuadritos necesarios para que el estudiante pueda tomar la opción correcta aquí me paro encima porque se supone que esta es la opción correcta ¿verdad? y le voy a dar aquí opción marcada esa va a ser la opción correcta para que el estudiante lo visualice luego esto para que la plataforma ya sepa cuál es la opción correcta en este caso ¿de acuerdo? ahora bien si quieres saber cómo el estudiante verá el examen por supuesto tendrá básicamente tú la posibilidad de ir a este ojito que está aquí arriba y te muestra cómo los ven ellos ellos no tienen por supuesto la verdadera respuesta por obvias razones pero al darle clic allí se va a marcar una de las respuestas o varias de ellas lo importante es que ellos tengan que escoger una sola y al finalizar tienen que darle al botón finalizar que les aparecerá luego ¿de acuerdo? muy bien allí sucesivamente y para la otra tipo de preguntas haces exactamente lo mismo pero si quieres aprender muchísimo más cómo realizar desde cero o trabajar todas estas opciones de respuesta en la descripción del video te voy a dejar un link hacia un video donde Top Worksheets ok los mismos realizadores de la página te dan un video instruccional o si también te gustaría que yo hiciera un tutorial explicándote cómo podemos trabajar y agregar todo el tipo de respuesta por supuesto déjamelo saber en la cajita de comentarios yo con muchísimo gusto hago un video para que tengas toda la información de cómo trabajarla ¿de acuerdo? perfecto una vez que yo esté satisfecho con los cambios perfectamente si también quiero agregar una página adicional me doy por acá tal vez se te olvidó agregar una segunda página la puedes hacer y descargarla nuevamente satisfecho con los cambios le damos al botón guardar bueno ante todo por supuesto el título es obligatorio vamos a colocar aquí por opciones de video selección video para que tengamos esto ¿de acuerdo? ahora sí le damos al botón guardar y por supuesto claro está en tu caso mi querido suscriptor y que está viendo este video es importante que porque así lo pide y lo solicita la página Top Worksheet por ser gratuita que coloquemos o que le demos la opción de que sea una ficha pública la ficha permanecerá disponible en la página para el uso de otros profesores una vez que le demos allí por supuesto tenemos que agregarle la opción en que está el idioma en español la asignatura en este caso estamos trabajando un poquito de ciencia ¿verdad? vamos a trabajarlo de esa manera por no ocupar mucho tiempo el tema en específico vamos a colocar un poquito aquí ecosistema y allí específicamente el país el nivel educativo todo este tipo de información es necesaria pero porque la página te lo solicita así ¿ok? una vez que ya estés totalmente satisfecho y quieras asignar esta actividad enviársela lo que sea le vamos a dar asignar por tareas a mis alumnos vas a escoger el grupo o crearlo de acuerdo lo importante es que puedas tengas la necesidad de crear un grupo para que la página se actualice aquí vas a utilizar las opciones que ya te había dicho anteriormente y le vas a dar en crear tarea aquí es donde te da todas las opciones para compartir puedes llevarla a Google Classroom Microsoft Teams por WhatsApp Telegram por correo electrónico e inclusive te da la opción de un código QR para que lo hagan también a través del enlace con un código específico o puedes copiar el link y enviarlo por cualquier otra forma también pegarlo como archivo o HTML en una página web es decir te da muchísimas opciones no solamente el link para compartirlo ¿de acuerdo? ahora bien ¿cómo la ven los alumnos? aquí yo abrí el link que estaba anteriormente en pantalla yo voy a responder aquí la pregunta que yo considero correcta como estudiante y le doy finalizar fíjense bien aquí automáticamente me da porque así yo se lo dije que me enviara las preguntas al profesor yo voy a escribir por supuesto el nombre el grupo ya está asignado y le doy finalizar ¿de acuerdo? ahí está la respuesta me dice porque así lo quise como profesor que le mostrara respuestas y la calificación al final y ahí lo tengo ahora bien como docente me voy a mi plataforma por supuesto y busco las enviadas a mis alumnos como ven está la ficha que envié el alumno que respondió la fecha y la hora en la cual respondió por supuesto y toda la información que tengo necesaria aquí de hecho me está apareciendo que tengo un mensajito nuevo por una actividad que ya se envió le doy visualizar y ahí está este estudiante por supuesto aquí está el nombre el grado tuvo una calificación de 10 sobre 10 según la respuesta para obtener esta suscripción premium por 3 meses de la gente de Top Worksheets agradeciendo la colaboración con Aprende con Gibson en primer lugar por supuesto debes estar suscrito si no lo estás ¿qué esperas? dale el botoncito que dice suscribirse luego hay una campanita con todas las notificaciones debes darle allí todas y por supuesto acá abajo en la descripción de video te voy a dejar la clave una vez que estés logueado en tu cuenta en tu página principal como ya te dije donde está la opción de descubrir fichas y vas a copiar el código que te dejo como plan premium cópialo exactamente como está y te vas aquí donde dice ver planes premium ok no te vas a meter por ninguna de este caso sino que vas a pegarlo aquí tengo un código para canjear y automáticamente se te activará tu cuenta premium por tres meses para que puedas utilizar todas estas opciones por ese tiempo pero por supuesto como te dije de forma gratis para siempre así que ¿qué esperas mi querido amigo suscriptor colega docente? comparte este video envíaselo a todos tus compañeros para que puedan también tener la opción de su cuenta premium y recuerda por supuesto debes estar suscrito para obtener todos los beneficios que te ofrece Top Worksheets y como siempre tu canal aprende con Gibson mi nombre es Gibson y nos vemos en el próximo video hasta la próxima amigos todos